Bajo el cielo de la tarde se apagó tu estrella un día y encendida se quedó en mi pecho donde vive todavía volverás con el verano al lugar de nuestro idilio en las alas de las golondrinas y en la carne de los lirios y mi Taragüí sangrante de sol tendrá para ti un nido de amor y mi Taragüí que tanto te amó al verte llegar rogará por los dos En el hueco de tu nombre he guardado mis ternuras que ya nunca más serán de nadie porque solo fueron tuyas volverás cuando el otoño que tan cruel cegó tu vida me recuerde con sus hojas muertas el dolor de tu partida y mi Taragüí sangrante de sol tendrá para ti un nido de amor y mi Taragüí que tanto te amó al verte llegar rogará por los dos y mi Taragüí que tanto te amó al verte llegar